Bienvenidos a todos, buenas tardes. Gracias a las autoridades de la UNLAR por generar este espacio para poder escucharnos, para poder debatir y para poder disentir con el respeto que nos merecemos. No quisiera empezar hoy mi reflexión, porque no va a ser una exposición, sino nada más que una serie de reflexiones, sin hacer una breve mención a los 98 años que se cumplen hoy de la reforma universitaria. La reforma universitaria del 18, que fue incluso anterior al mayo francés, y que desde Córdoba iluminó y creció como reguero de pólvora en el resto de las universidades del país y de Latinoamérica. Y en esto también es importante, ya que estamos en este ámbito, recordar a un riojano que está olvidado por la historia, José Santos Salinas. José Santos Salinas nació en Chañar, Olta, Departamento General Belgrano. Y fue ministro de Justicia e Instrucción Pública de la primera presidencia de Irigoyen. Y desde allí fue el interventor designado por Irigoyen para la Universidad Nacional de Córdoba. Y él fue, en realidad, quien logró el cometido de plasmar en la reforma todos los postulados de la lucha estudiantil. Así que me parece que es justo que hoy en la UNLAR, el cumplirse de 98 años de aquella gesta histórica, recordemos a este riojano del cual tenemos muchísimo para enorgullecernos, porque fue además, como ministro de Educación, quien impulsó la reforma educativa más revolucionaria de todos los tiempos. Creó más de 3.000 cargos titulares, fue el primero que diseñó una ley orgánica de educación. Así que para que lo sepamos como riojanos y estemos orgullosos de los aportes que hacemos a la historia de la construcción y del ejercicio de los derechos y libertades. Bueno, una reflexión para el ingeniero que mencionaba recién, a don Francisco Javier de Brizuela y Doria, un antepasado mío. Yo, en base a los antecedentes familiares y a la historia de compromiso y lucha por este pueblo que vengo recibiendo de mis mayores, creo sin lugar a dudas que don Francisco Javier, que además de fundador de ese primer gremio en toda la República Argentina, fue gobernador de esta provincia, él sin lugar a dudas hubiera estado hoy, en este contexto, en el mismo lugar en el que estamos nosotros, sus descendientes, defendiendo la vida y defendiendo el agua como un recurso estratégico y preservándolo para las futuras generaciones. Así que orgullosa, orgullosa de esa herencia y de ese legado. Voy a hablar de la licencia social y el principio de autodeterminación de los pueblos. Un tema que, en realidad, como decía hace un rato, César, más que una exposición o una clase magistral, pretende ser un disparador. Solamente voy a compartir con ustedes una serie de reflexiones o de preguntas o interrogantes que yo me vengo haciendo a lo largo de estos años y que intento que sean un aporte para que podamos avanzar en la construcción colectiva que necesitamos para poder recuperar la paz social y la armonía para poder desarrollarnos como pueblo. Para ordenar el razonamiento que quiero compartir con ustedes, yo me hice un par de preguntas. Primero, ¿qué es la licencia social? No tengo filmina porque la que me hacía la filmina ya no está, así que estoy sin filmina. Así que lo que vean ahí no tiene nada que ver con lo que yo les pueda compartir. Bueno, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué es la licencia social? Luego me pregunto si existe relación entre la licencia social y el principio de autodeterminación de los pueblos. Luego, como consecuencia de esto, el concepto de licencia social integra nuestro sistema jurídico? En este contexto, ¿cuál es la visión que tienen las empresas de la licencia social? Luego, ¿existen prácticas reglamentarias institucionalizadas para el ejercicio de la licencia social? ¿Son eficaces? Y la conclusión o el desafío, guiado por la pregunta de cuál es el modo más adecuado para la manifestación de la licencia social. Estos son los disparadores o las preguntas en base a las cuales yo he intentado ordenar las ideas que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es la licencia social? Bueno, hay distintas acepciones, distintos conceptos, distintas definiciones, pero todas de una u otra manera coinciden en que es el consentimiento libre, previo, informado y continuo de una comunidad local y sus grupos de interés para realizar proyectos de inversión con impacto social. En este caso, yo le agrego con impacto ambiental. Todas las definiciones coinciden también en que esta licencia social debe construirse sobre la base de la participación de todos los sectores integrantes de la comunidad afectada. Tenemos que tener claro la diferencia entre licencia social y licencia formal o permiso. La licencia formal es el permiso que otorga o no la autoridad administrativa para que los determinados proyectos puedan llevarse adelante. Es decir, es el permiso que otorga el Estado en base a la legislación. Mientras que la licencia social no está regida por ningún documento, ni existen prácticas ni procesos reglamentarios que sean eficaces a la hora de poder ejercitarla. En países donde se rigen por normas consuetudinarias no hay mayor problema con esto. El problema surge en países como el nuestro y en general en Latinoamérica donde nos regimos por el derecho positivo. Y entonces ahí viene el problema. Es decir, bueno, es una norma jurídica, no hay un proceso determinado por ley, no lo hay. Entonces, ¿es legal, es ilegal, es legítimo, no es legítimo? Bueno, todos estos cuestionamientos debemos hacernos. La licencia social siempre implica una relación dinámica y variable. Y las empresas muchas veces, sobre todo en casos de conflictos sociales, intentan excusarse diciendo, yo tengo el permiso, yo tengo la licencia. Sí, la licencia formal, que no tiene nada que ver con la licencia social. E intentan con esto invocar una legitimación que no tienen. ¿Cuál es la relación entre licencia social y el principio de autodeterminación de los pueblos? Ustedes saben que como autodeterminación se entiende al derecho y la capacidad de un pueblo para elegir su régimen de convivencia social y definir en forma autónoma la forma de Estado y la forma de gobierno. Pero no se limita solo allí, a la forma de Estado y a la forma de gobierno. Es decir, a ese pacto social a partir del cual nosotros decidimos vivir en una comunidad y respetar reglas de convivencia. Esto es mucho más amplio, mucho más profundo. El principio de autodeterminación de los pueblos implica el derecho de un pueblo para decidir sobre su destino. Miren cuánto. Decidir sobre su destino. El ejercicio de este derecho, parecido a la licencia social, es algo que no se agota con la conformación del Estado y la aparición de la Nación plantada frente al mundo, sino que se ejercita permanentemente. Y acá nos cabe distinguir dos aspectos de este principio de autodeterminación. De países del mundo y que tienen más que ver con la soberanía nacional y con las normas de derecho internacional. Y el interno, el derecho a la libre determinación de los pueblos. Que esto le compete al pueblo que vive en determinado territorio. Y que lo puede ejercer no solo con el Estado, sino incluso en contra del Estado. La pregunta está en... O la cuestión está en saber cuál es la recepción que tiene este principio en las normas legales. Nosotros encontramos en la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, donde en el punto segundo de esta declaración se reconoce claramente este principio de autodeterminación. Dice, los pueblos... Por acá la tengo. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esto además de estar plasmado en esta resolución de la ONU, ha sido reconocido en innumerables oportunidades por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como un requisito absolutamente necesario e indispensable para la plena efectividad de los derechos humanos. Fíjense la importancia que le da el orden jurídico internacional a este principio. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el ejercicio de la licencia social, el otorgamiento o no de la licencia social, es claramente una forma de manifestación del ejercicio pleno del derecho de autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, nosotros nos regimos por el derecho positivo. Entonces, se ha planteado muchas veces que al no existir una recepción legal específica, concreta, no existe. Y sobre todo, nos acusan muchas veces a aquellos que escribimos la ausencia de licencia social, nos acusan de loquitos, de románticos o de extremistas, porque nos aferramos a algo que tal vez está basado en sentimientos, en emociones, y no en normas jurídicas. Bueno, yo estoy convencida de absolutamente lo contrario. Creo que partiendo de la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de diversos pactos internacionales, como por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de normas contenidas en nuestra Constitución Nacional, que a partir del año 94 introducen el derecho y los sistemas de consulta popular y de democracia semidirecta, el artículo primero de nuestra Constitución Provincial, que consagra el principio de soberanía popular, en base al cual el poder emana y pertenece exclusivamente al pueblo de la provincia y de ahí, a partir de ahí, muchísimas normas concordantes, sumado a la Ley General de Ambiente, que también recepta este principio en los artículos 19 y 20, yo me animo a decir hoy acá que la licencia social sí es parte de nuestro sistema jurídico, que si bien no tiene una regulación particular específica, digamos, su recepción es difusa, pero es parte del sistema jurídico, es una norma de derecho positivo. Esto es claramente relacionado con este concepto del consentimiento libre, previo e informado, que deben tener las comunidades, el concepto y la definición que nosotros, desde nuestro lugar, sostenemos. Pero ¿cuál es la visión que tienen las empresas sobre la licencia social? Yo al principio pensaba, debe ser la misma, porque, bueno, y a poco que uno empiece a investigar, se da cuenta que el enfoque es totalmente diferente. Si bien hay algunas características que se comparten en los conceptos, el concepto de licencia social que tienen las empresas, a la cual ellos llaman licencia social para operar, LSO, es sustancialmente diferente a la licencia social como ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos. Fíjense que incluso hay innumerables blogs de noticias mineras y artículos y demás, donde a pesar de estar de acuerdo en que es un concepto variable, dinámico, que la licencia social se debe construir en base al diálogo y la interacción responsable de todos los actores de la comunidad, ellos determinan un costo para la LSO, la licencia social para operar. Es decir, esto es una variable dentro del costo del proyecto. E incluso hay muchísimos artículos escritos respecto de la necesidad de asegurarse de entrada la licencia social para operar, porque iniciado el proyecto, la ausencia de licencia social puede generar inconvenientes que generen un altísimo costo y que incluso pueden representar hasta el 75% del precio especulativo más alto del depósito de clase mundial previo a su explotación, dicen algunos consultores. Ya estamos en tiempo, pueden ir redondeando. Bueno, vamos a ir redondeando entonces. Lo que quiero sintetizar en este punto es que la licencia social para operar, para la empresa, es una cuestión, una variable económica, una cuestión de dinero, una cuestión cuantificable. Mientras que para los pueblos es una cuestión de valores y sobre todo del valor superior, del valor más importante para nosotros que es la vida. Esa es la diferencia sustancial entre nuestra licencia social y la licencia social de la empresa. ¿Hay alguna práctica institucionalizada que pueda ser eficaz para el ejercicio de la licencia social? Lamentablemente no. Voy a intentar cerrar la idea, César, aunque lo tenga que acortar, pero bueno, después si quedan dudas me hacen las preguntas. Lamentablemente no hay prácticas reglamentarias institucionalizadas ni eficaces para poder ejercitar este derecho. Y sobran los ejemplos. Algunos dicen, no, sí, es válida la consulta popular. La consulta popular, el único ejemplo que podemos mostrar en todo el territorio nacional es en la ciudad de Esquel. Luego de Esquel, en ningún otro territorio se pudo llevar adelante la consulta popular porque los gobiernos provinciales argumentan que al ser los dueños originarios de los recursos naturales, los territorios implicados no tienen el poder de decidir. Las consultas, las audiencias públicas, las audiencias públicas no son vinculantes, no tienen mecanismos positivos que nos permitan plasmar debidamente después en decisiones políticas o decisiones de Estado la voluntad que se manifiesta en ellas. El caso emblemático es el caso del proyecto San Jorge en Mendoza. Fue la primera audiencia pública, fue histórica porque duró más de 13 horas, un 77% de los que participaron manifestaron su posición contraria a la aprobación del proyecto. No obstante ello, al ser no vinculante, conforme al artículo 20 de la Ley General de Ambiente, el Poder Ejecutivo Provincial le otorgó el permiso al proyecto. Pero como en Mendoza tienen un sistema en donde ese permiso debe ser ratificado por la legislatura, el pueblo se movilizó, hizo muchísima presión sobre la legislatura provincial y logró que en agosto del 2011 se rechazara la habilitación del proyecto San Jorge y se le diera su justo valor a la voluntad del pueblo que se había expresado en la audiencia pública. Pero son casos aislados y puntuales. Nosotros estamos convencidos que cualquier sistema institucionalizado es fácilmente permeable, manipulable. Sabemos también que al estar la licencia social dentro del costo empresarial del proyecto, las empresas no ahoyan esfuerzos económicos en intentar cooptar voluntades, en intentar a través de distintas herramientas de seducción o de presión, modificar las posiciones de los ciudadanos. Nos ha pasado en Famatina. Hay un triste episodio que todos se deben acordar de las listas negras, una lista que había sido confeccionada entre representantes de la empresa y algunos representantes de la comunidad, que más o menos definía el perfil de distintos referentes sociales y ciudadanos que participaban de la lucha en contra de la minería, de la instalación de la mina, y que era claramente el ejercicio de este sistema de cooptación que ellos llevan adelante para obtener la licencia social. Por eso rechazamos cualquier, además de no existir uno estrictamente previsto, rechazamos la posibilidad de una consulta popular, menos que menos en una provincia como la nuestra, donde tenemos un 80% de la población pobre y donde hay una práctica clientelar perversa y sistemática, con lo cual las elecciones pueden ser legales, pero no legítimas. En este contexto. Entonces, para terminar, ¿cuál es, desde mi visión, mi humilde visión, la forma más eficaz de ejercer nuestro derecho a la libre determinación? La resistencia social. Resistencia social pacífica, resistencia social organizada, resistencia social respetuosa, pero firme, firme, teniendo en claro que es una etapa de transición, porque así están dadas las condiciones. El desafío de que tal vez, en algún momento, el sistema nos otorgue las garantías suficientes. Después de años de crecer y de madurar como sociedad, ojalá la democracia nos otorgue las garantías suficientes para hacer efectivo nuestro derecho a la libre determinación, a decidir como pueblo cómo queremos vivir, cómo queremos, cómo queremos, cómo queremos, cómo queremos, cómo queremos, cómo queremos desarrollarnos, qué riquezas queremos explotar. Y desafío de que tal vez, en algún momento, el sistema nos otorgue las garantías suficientes. Después de años de crecer y de madurar como sociedad, ojalá la democracia nos otorgue las garantías suficientes para hacer efectivo nuestro derecho a la libre determinación, a decidir como pueblo cómo queremos vivir, cómo queremos desarrollarnos, qué riquezas queremos explotar y qué queremos dejarles como legado a nuestros hijos. Muchas gracias. Hay una pregunta, mejor dicho, tres preguntas, doctora, empecemos. Una de las preguntas dice, ¿la licencia social está aplicada a las empresas industrial, ganadera, agricultura, o es únicamente para la actividad minera? No, el concepto de licencia social se utiliza para toda actividad que genere impacto ambiental. Y social. Muy bien. Yo hablaba, digamos, para redondear. Yo, por supuesto que me he referido, y por eso hice la aclaración al inicio, el enfoque nuestro es más hacia la actividad minera, porque es la actividad que mayor impacto produce, mayor impacto ambiental, y por lo tanto la que mayor resistencia tiene. Pero sabemos que toda actividad humana genera un impacto en el ambiente. El tema es, bueno, ponernos de acuerdo en cuáles son los bienes que vamos a proteger y hasta dónde es nuestra tolerancia a ese impacto perjudicial para el ambiente. Bueno, esta pregunta estaría casi respuesta, pero le vamos a hacer. ¿Cómo opera la licencia social en la explotación minera? Preguntan si es determinante. Yo creo que en las condiciones en las que hemos, bueno, el análisis que he hecho, ¿no? La situación actual, y claramente, digamos, en el concepto de licencia social, la licencia social no es algo estático, algo que se otorgue hoy y no se pueda modificar mañana. Es algo dinámico, es algo que está en permanente evolución. Lo que hoy a una comunidad, en un momento determinado, le parece adecuado y aceptable, puede que mañana, como consecuencia de circunstancias que uno antes no conocía, como por ejemplo, el derrame de millones de litros de agua cianurada en San Juan, le haga al ciudadano de un territorio contiguo como el nuestro, entender el peligro que significa dimensionar el impacto que puede tener para las futuras generaciones, autorizar u otorgar licencia social a una actividad tan peligrosa y por supuesto, revocar la licencia social que tal vez había otorgado con anterioridad. Muy bien. Otra pregunta, doctora, dice, ¿no tendrá que ver el origen de la licencia social en el instinto de supervivencia del ser humano como el derecho a la vida sana? Totalmente, totalmente. El derecho a la vida, fundamentalmente, al ambiente sano, equilibrado y sobre todo a esa obligación que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos responsables de la nación argentina, y que es preservar el ambiente y cuidar que las actividades que nosotros desarrollamos puedan satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Tenemos varias preguntas, doctora. ¿Usted está de acuerdo con el aprovechamiento de los recursos naturales? En caso positivo indique cómo y en caso negativo de dónde lo obtendrá. Leo la pregunta como viene escrita. Bueno, la verdad que es una pregunta amplísima, muy genérica. Por supuesto que estamos de acuerdo con que se aprovechen los recursos naturales, pero en las condiciones que venimos planteando, ¿no? Protección del ambiente, de preservar los recursos para las futuras generaciones, de respetar la decisión de los pueblos para que puedan, de manera autónoma, libres de presiones y de condicionamientos, decidir cómo quieren vivir y cómo quieren desarrollarse económicamente y culturalmente. Y claramente todos los que están acá deben saber que nosotros promovemos el desarrollo y el despegue de la pobreza de nuestro pueblo a través de la agroindustria, de la producción y del turismo. Creemos que sobre todo el turismo es una fuente inagotable, inagotable de empleo y de riqueza y que el problema es que llevamos muchos años, lamentablemente, muchos años en la provincia de La Rioja en donde no se han determinado políticas de Estado dirigidas a desarrollar nuestro potencial en estas cuestiones. Lamentablemente se ha generado desde el Estado, se ha promovido desde el Estado una política clientelar, un sistema en el cual al gobierno le sirve tener bolsones de pobreza, un gobernador que termina su segundo mandato reconociendo la existencia del 80% de pobres en la provincia de La Rioja. Entonces, claramente, ha habido una política orientada a hacernos creer que somos pobres y que estamos condenados. Y yo como riojana me resisto a creer que soy pobre y que estoy condenada, y mucho menos que mis hijos estén condenados. Tenemos la obligación y el enorme desafío de ser capaces de una vez por todas de decir, este es el perfil de provincia que queremos, estas son las actividades que vamos a desarrollar, vamos a proteger nuestro ambiente, vamos a proteger los recursos estratégicos, sobre todo vamos a proteger el agua como fuente de vida para nuestros hijos y nietos, y vamos a salir adelante. Bien, los estudios de impactos ambientales que están regulados en el Código de Minería, si no se cumple la audiencia pública, ¿tienen valor? Para mí, si no se cumple la audiencia pública, nada tiene valor. Al margen de que, como lo intenté esbozar, no sé si quedó claro, las audiencias públicas no son vinculantes, por lo tanto tampoco son un mecanismo que nos garantice la eficacia del ejercicio de nuestro derecho. Muy bien, y la última, doctora. Pregunta, ¿no? Usted fue parte de la sanción de la ley antiminera, ¿qué opina ahora que dan marcha atrás? Yo lamentablemente no integraba la Cámara de Diputados cuando se sancionó la ley que prohibía la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas en la provincia de La Rioja. Eso fue, creo, en el año 2007. Un punto que quería agregar sobre la consulta popular vinculante o no. Hay algo que quizás muchos nos recordamos y es que una vez que el BDF era querida contarnos a todos, en las elecciones a gobernadores sindicalistas en este año, también se hace una consulta, sabiendo que no era vinculante y se aclaraba de que no era vinculante. Tengo entendido de que esa consulta, con muy poca participación, porque se ha informado muy poco acerca de eso, ha tenido un resultado negativo electoralmente, se ha hecho en la misma urna de votación donde se realizaron las elecciones. Allí estaban... La consulta que se hizo en la elección del 2007 fue para la enmienda constitucional, no fue relacionada con la minería. Lamentablemente hubieron dos leyes que se aprobaron antes de las elecciones del 2007, que fue en el 2006, si no me equivoco, se aprobó la ley de prohibición de la mega minería y el proyecto de consulta popular vinculante para los pueblos de Chilecito y Famatina. Ambas leyes con la misma composición que tenía la Cámara de Diputados al momento de aprobarlas, con la misma composición, los mismos diputados sentados en las mismas bancas, fueron derogadas. Y luego, al año siguiente, cuando se realizó la elección anticipada de gobernador, se puso a consideración una enmienda constitucional que también, por un fallo absolutamente fuera de toda lógica jurídica, el Tribunal Electoral decidió rechazar la enmienda dándole validez o valor, mejor dicho, al voto en blanco, echando por tierra la enmienda constitucional que había sido consensuada con los partidos políticos. Una más que se si nos acerca. Usted propone resistencia ciudadana como forma política, pero usted es diputada. ¿Cómo se explica que una diputada aliente la resistencia solo a la minería y no al parque industrial, empresas creo que dice, etcétera? Se equivoca, se equivoca. Fincas. Fincas, perdón. No podemos dialogar, las preguntas se hacen para acá. Gracias, César. Entiendo a dónde va apuntada. Y le digo que se equivoca. En primer lugar, porque nos oponemos, no es a la minería, lo único que nos oponemos no es el cuco a la minería. Y en realidad acá el cuco es la corrupción. El cuco es que durante treinta y pico de años nos vienen robando las oportunidades, porque cuando se llevan el dinero a través de actos de corrupción, como sobreprecio de obra pública, como desvío de fondo a través de ONG, o a través de SAPEM, nos quitan las oportunidades de educación, de salud, de trabajo, de desarrollo, de una vida digna. ¿Y cómo explico que yo, como representante del pueblo, electa por supuesto a través de la institucionalidad, a través de un partido político como manda la Constitución, y de un sistema electoral que denunciamos como fraudulento, pero en el cual tenemos que participar, porque lamentablemente no somos quienes ponemos las reglas de juego. Y si no participamos quedamos absolutamente afuera del sistema y estamos convencidos que el sistema lo tenemos que cambiar desde adentro y para eso estamos peleando para llegar. Y creo que tengo la obligación, como la deberían sentir todos los que están ocupando un espacio de representación ciudadana, de acompañar y de poner el cuerpo, no solo de poner en palabras, sino poner el cuerpo al ejercicio libre y respetuoso de un derecho inherente a nuestra condición de seres humanos, como es el derecho a decidir cómo queremos vivir. Creo que es, sinceramente, les puede gustar a algunos y a otros no. Pueden muchos criticarnos. El tiempo dirá en esto, ¿quién tiene la razón? El tiempo dirá si aquellos que nos tildan de oportunistas por estar al frente de una manifestación o por ir a poner el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!